¿Ya pensaste en cómo querés que se llame el nene? A mí me gusta Manuel Hay que ser más responsables, amor El bullying en las escuelas está terrible ¿Cómo le vas a poner Manuel? ¿Por? Manuel, Manuel, agárramelo y jugá con él Ok Nicolás Es un chiste ¿Qué cosa es un chiste? Colás, Colás, Colás y Nicolás Me lo agarras y ya te vas Lorenzo Lorenzo Lorenzo, Lorenzo, pedazo de menso No, ese no lo escuché nunca Vos no, pero ¿cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Toda su vida lo va a escuchar Emiliano Mi pito en tu mano José Mi pito en tu pie Francisco Mi pito en tu asterisco Guillermo Mi pito en tu termo ¿Por qué? Porque me lo mantiene calentito No, 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 eso ya me lo estás inventando Déjate de joder ¿Cómo lo voy a estar inventando, amor? Parece que no fuiste a la primaria, vos Mauricio Mauricio, mi pito es tu vicio Con tu culo me desquicio ¡Basta! ¡Se va a llamar como mi papá!